Cabellón vs. Fabián Gerón Es esa nube que nos lleva en esta vida Puede padecer lumbre y atropella nuestra vida pero pura Al final el tiempo es la locura, simplemente seguimos Pa' adelante con aliento, con talento que se tiene que pulir Mira este estoque, un enroque, desenfócate, no pierdas el norte jamás Sigue mirando lo tuyo, los pies en la tierra Y si quieres la mente en el cosmos con orgullo Seguimos para adelante, no nos queda otra Hay que divertir a otros protas ahora mismo Vidas rotas con este abismo, en este autismo Coño, ¿qué coño habías tú dicho? Yo ya no sé si has cavado tu propio nicho Si lo has hecho, ha apostado por derecho Yo ya no sé qué decirte ahora ¿Quién se conforta? ¿Quién coño reconforta nuestras aortas? Mira cómo va, lo tengo que sacar He vuelto a volver a sonar No sé cómo decirte que al final todo sigue firme Que mi fe me mantiene fuera de tu calibre No sé si verte vibrar, si yo vibre Si soy libre, si hipnotice mi fe No sé cómo decirte que cicatrice heridas del pasado Así vuelvo todo mejorado A veces demasiado monotema Pero es que me quema verte otra vez en esa puta ruina Sal de ahí, ya pasa página Suelta la lágrima y sigue adelante Te rompe la crisálida Esta vida está hecha de láminas Hay que seguir adelante y descubrir todas sus otras cromáticas ¿Lo sabes bien o no? Yo lo hice así de rima magnánima Sigo pensando en el prójimo, en el próximo momento Yo soy el que planea de lejos Venga, que tus reflejos tienen que estar listos para el presente Venga, vano a Yari Cross Todo estaba perdido, eso pensabas tú Ahora te entiendo a tiro Te hice burbu de aquí, te descoloco Ya sabes que sigo adelante Floto en estas melodías, provoco sangría Tengo que relajarme, no lo puedo hacer Desde el cielo porque no lo escucharías ¿Dónde ves ahora a tu dios? Mira hacia el espejo Porque ese soy yo Estad hombre Estad máquina Fabián Gekunde Cabelión Cabela Cabelión Gracias por ver el video.